Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es tortilla sin amasar se acabó el amasar para preparar unos deliciosos tacos, burritos, quesadillas nada, lo que más os guste queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de harina de trigo común la de todo uso que equivale a dos tazas y aquí tengo 500 mililitros de agua os acerco un poquito la imagen para que lo veáis mejor la medida veis, aquí tenemos 500 mililitros de agua a temperatura ambiente según ha salido del grifo y aquí tenemos la taza para medir que veáis que miden las dos tazas os estáis dando cuenta que con los dos ingredientes que estamos añadiendo en el bol tanto la harina como el agua está medida por la misma taza la taza que elijamos en casa vamos a coger esa taza y con esa misma taza vamos a hacer la medida de la harina y del agua de esta segunda taza añado como estáis viendo un poquito y el resto me la reservo ¿por qué hago este paso? nada, porque me va a ser más fácil ahora el disolver la harina y que no me quede ningún grumo ahora, eso sí, muy importante porque como en esta receta los ingredientes son muy fáciles de conseguir y solemos tenerlos en casa podemos decir, añadimos todos los ingredientes y amasamos desde un principio y listo no, tenemos que seguir los pasos que yo estoy dando en la receta primero, harina y agua hasta que hagamos una masa bien lícita añadimos el resto del agua una vez vemos que nuestra harina ya no tiene ningún grumo y terminamos de mezclar por eso os digo que es importante el paso de mezclar primero la harina y el agua hasta que la masa nos quede bien lícita limpio así las paredes del bol y también compruebo de que no me quede nada de harina en la base de nuestro bol y una vez lo tengo bien comprobado sigo amasando hasta ver que mi masa está bien lícita ahí y como estáis viendo muy fácil de preparar estas tortillas nada, unas tortillas perfectas como yo os decía al principio para tacos, burritos, quesadillas nada, para lo que más nos guste habéis visto que líquida queda pues ahora cuando ya la tenemos bien mezclada podemos dar el siguiente paso que el siguiente paso va a ser añadir 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto la misma cantidad con el azúcar 5 gramos de azúcar que equivale a una cucharadita y aquí tengo 15 gramos de leche en polvo que equivale a una cucharada aprovecho lo que queda aquí en el bol así si no lo tiro antes y también vamos a añadir una cucharada de aceite en mi caso es aceite de oliva pero el que lo queréis cambiar por aceite de girasol perfectamente lo podéis hacer ahora sí, de nuevo vamos a mezclar hasta que veamos que nos queda una masa bien lisita ahí ¿veis? habéis visto lo que os decía que son ingredientes muy fáciles y son ingredientes que podemos solemos tener en casa pero hay que seguir esos pasos porque para que luego nos salga una tortilla bien flexible que luego os lo voy a enseñar mezclamos bien ahí veis estáis notando que ya está bien lisita nuestra masa está perfecta mirad ¿veis que liquidita está? está súper líquida no añadáis más harina ni más agua porque tiene que quedar así esperad que os lo voy a comprobar con la paleta la misma vez que compruebo con la paleta limpio ya las paredes del bol ahí y mirad que liquidita ¿veis? tiro con la paleta y cae un chorro continuo y bien fino ¿veis? no es gordo como otras veces os digo pues una vez ya la tenemos nuestra masa preparada la tapamos porque la tenemos que dejar reposar 30 minutos y como quien dice nuestra receta ya está lista ya habéis visto con qué poquitos ingredientes preparamos unas deliciosas tortillas pues te ha ocurrido el tiempo los 30 minutos mirad mirad como ha cambiado veis que está la masa como más brillante es como ha cambiado de aspecto ha cambiado de cuerpo entonces una vez ya la tenemos así que ha cogido su reposo que es importante darle ese reposo damos el siguiente paso el siguiente paso es tener una sartén antiadherente vamos a encender el fuego el fuego tiene que ser a un fuego medio para que os hagáis una idea mirad mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7 también tenemos que tener preparado un bol o cualquier otro recipiente en el cual podamos tapar o tapar con un plato como yo o con un paño ahora vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas pero vamos a dejar que nuestra sartén coja un poquito de temperatura una vez vemos que nuestra sartén ha cogido un poquito de temperatura es el momento de añadir un cacito de la masa repartimos así suavemente porque veis que no hago mucha presión para repartirla nada repartimos así suavemente y ahora un punto muy importante mirad os explico otro truquillo para que os salgan perfectas vamos a dejar esta tortilla sin tocarla hasta que se cocine por completo por la parte de arriba vais a ir viendo que no voy a apagar ni la cámara ni nada que va a ir cambiando de color os va a decir que está totalmente cocinada como quien dice casi cuando cambia de color y vemos que se ha quedado como un color así como casi transparente mirad veis así veis veis pues una vez ya vemos que ha cambiado completamente de color y vemos que está cocinada y también se nos ha despegado del borde de la sartén le podemos dar la vuelta no antes tener paciencia hasta que no se seque la tortilla entera no le damos la vuelta ahora sí vamos a estar volteando de vez en cuando nuestra tortilla para que se cocine por igual por todos los lados y que salgan esas típicas burbujas que ahora os voy a enseñar veis le doy otra vez la vuelta porque todavía le queda por cocinar ahí se pasa nada un ratito vemos que cambia así de aspecto le damos la vuelta y mirad veis mirad mirad veis ya empiezan a salir esas burbujas esas burbujas que os señalo son las que van a comenzar a inflarse a suflar mirad mirad veis pues vamos a ir teniendo ya cuidado para que vaya cocinándose por igual por los dos lados ahí le damos unos ligeros toques como estáis viendo la imagen le volteamos mirad mirad como sufran veis son una maravilla mirad mirad me encantan nada una vez vemos que ya la tenemos cocinada pues la vamos a pasar rápidamente al bol donde tenemos preparado o al recipiente donde tenemos preparado con lo que lo vamos a tapar o el plato como es en mi caso o un paño ahí para que luego nos queden bien flexibles seguimos haciendo el resto de la masa igual dejamos que se seque una vez vemos que se ha secado cocinamos le damos la vuelta y aquí ya las tenemos todas en total me han salido 15 unidades pero las cantidades van a variar un poquito según añadamos nosotros de cantidad en nuestra masa y mirad que flexibles quedan quedan espectaculares son facilísimas unos ingredientes básicos que solemos tener en casa perfecta como decíamos al principio y en mitad de la película perfecta para tacos burritos quesadillas que va nada para todo mirad mirad es que podéis hacer con ellas lo que queráis no se rompen super flexibles y ahora el sabor y el bocado es espectacular mirad es que podéis hacer con ella lo que queráis una maravilla me encanta ahora para conservarlas yo para conservarlas y que no se me sequen yo las guardo en bolsas de congelación y como sabemos que las bolsas de congelación llevan así un cierre hermético pues ahí se me mantienen de maravilla me pueden durar hasta casi la semana os digo casi porque es que cuando las hago en casa vuelan porque les encanta pero ya os digo si las conserváis en un tupper por ejemplo le ponéis un paño que no me salía el nombre un paño o la podéis tapar con un film para que no se reseque y que conserve esa flexibilidad que hemos conseguido al preparar esta tortilla la podéis conservar perfectamente durante una semana ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos no no ni o lo Gracias.